Con los menos de este año, que yo te regalo por el rey La suerte de la bandera, la suerte de la bandera Mi sueño queda con los damas, la suerte de la bandera Luz de la banda, viva Luz de la banda Luz de la banda, Luz de la banda, Luz de la banda Luz de la banda, Luz de la banda, Luz de la banda Luz de la banda, viva Luz de la banda Mi sueño queda con los damas, la suerte de la banda Quasera, se han cumplido por el rey en la Torino Prapió la vuelta, a León Cavallo Más de la banda, viva Luz de la banda Más de la banda, viva Luz de la banda Mi sueño queda con los damas, viva Luz de la banda Mi sueño queda con los damas, la suerte de la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!